Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en la Tira Total World, la campaña con el Imperio Romano de Oriente y vamos a ver que podemos hacer contra toda esta gente valga aquí la rima vale, vamos a... a ver a ver, a ver, a ver estos ya los había utilizado, estos también antes he visto moverse un ejército por aquí así que vamos a traer aquí refuerzos porque es más difícil llegar hasta este punto que hasta este vamos a mejorar estas tropas y avanzaremos de turno, a ver que más podíamos hacer pues podíamos con este oh sí que ha mejorado, ¿no? la lealtad, ¿qué ha pasado? reatón personal, política, intriga y eventos ¿qué eventos ha habido? no sé ni qué puñeta de eventos ha habido pero está muy bien con lo cual, pues bueno, pasamos de turno yo creía que estaba peor el tema de la lealtad estaba prácticamente seguro de que estaba peor pero bueno, no sé si está bien, está bien ¿qué le vamos a hacer? mucho mejor, ¿no? wow, qué ganas tengo de saquear Roma no lo llegáis a imaginar no, no te voy a dar una alianza defensiva estás en cara contra todo el mundo incluidos los 1 a ver, a ver pierden los romanos ¿para qué van a ataques si van a perder? vaya tela esos malditos afrígidas que los tenemos por ahí una crambana va a por quien le da la gana uy, uy, uy uy, ¿veis lo que teníamos aquí? madre mía de lo que me he librado pues mira, lo que vamos a hacer es pelear vamos a pelear contra estos a ver si... vale, tengo aquí más movimiento ahora que está en modo fortificar uff, madre mía pues por ejemplo a ver qué tenemos por aquí que sea peligroso pues este ejército es peligroso así que vamos a entorpecerlo mientras que con este vamos a... éxito venga, muy bien con este vamos a ponernos aquí entorpecer el asentamiento vamos a botar el edificio este ala vale vale, pues entonces puedo con este intentar conquistar aquí vamos a dejar eso en asedio vamos a traernos este otro ejército es que quisiera atacar aquí pero no estoy 100% seguro entonces vamos a esperarnos bueno, quizás a ver quizás valga la pena simplemente moverse aquí y con este moverse aquí un turno con este atacar bueno, veremos que es lo que se ha construido y destruido un talento pero hay muy lejos vale, vale, vale vale, con este llego y con este no pero bueno siempre podemos hacer así metemos ahí un equilibrado y ganamos algo de influencia con el líder de la facción problema que ahora no tengo defensas atrás y además es un problema vamos a ver tengo 19 de 20 aquí me iría bien pues mira estos me irían muy pero que muy bien con estos no puedo reclutar nada más bueno, sí vamos a ver aquí que más tenemos pues podría ponerle estas dos cosillas tengo 5 turnos para que estos me den comercio no me van a dar en la vida ¿y estos qué? tampoco es que lleguen tan lejos me puedo quedar aquí perfectamente un turno más y luego ya veremos qué hacemos a ver y si me muevo corriendo no llegaría para rebastecer tropas vale, pues sin problema a ver ¿cómo ha quedado esto? pues que lo tengo que convertir eso es una lástima tener que convertir esto ahora me cuesta una pasta tener que convertir todo esto vale, aquí hay una cosa importante que necesito es esto ah no, no, necesito que tengo aquí este quieto, quieto quieto paraba ahí eh entonces no me gastaré más dinero en esta provincia quizás o quizás pongo esto esto a la larga que se mejora ah mira, podría poner onagros que me iría muy bien bueno, vamos a construir aquí bueno, vamos a primero me permite quitar esos exploradores y si yo lo cambio también por lo tanto no vale la pena tocarlo y esto me permite legios esto sí que lo vamos a cambiar y esto que me da bueno, pues lo que me da la verdad es que es mejor que lo que tengo y aquí diría que lo mismo tengo más de lo que me daría pues lo vamos a dejar tal cual está y además vamos a construir esto, va hecho mira, llego aquí a reforzar conquistamos esto en un momentito así, sin más una ocupación hola, venga con razón me han bajado los ingresos esto sí que habría que repararlo esto coste reparaciones de risa y esto habría que repararlo y ahora este pues lo movemos aquí y ya está ala oye, pues ya tenemos la Magna Grecia está muy bien esto de hecho diría que ahora cumplimos incluso los objetivos de victoria vamos a ver estamos en guerra con quién con los ostrogodos no quiero paz con los sajones sí que quiero paz ahora mismo ¿no? y con los superadistas romanos estos estamos mejorando nada los glutungos se han convertido en una horda vamos a pedirle spa si no quieren en algún momento me vendrán a tocar la moral pero bueno en algún momento me interesa más que eliminar a los aflígidas ¿y qué más tenemos? no quedan muchas facciones la verdad ¿y los unos? ¿dónde? ¿dónde están los unos? aquí vale madre mía qué susto me han pegado ah los tengo cerca ¿y están en guerra con estos? es la guerra contra contra estos únete hombre a cambio yo me uno a tu guerra contra los cuadros ¿siguen vivos? los cuadros y creer que están eliminados ah están aquí en otra punta venga yo me uno con los alamanes también me uno con los alamanes que lo tienen en alta me da mal rollo contra los pictos no los burcundios en baja qué curioso es decir a ver si me uno contra los esclavenos por ejemplo en baja pero con los alamanes les parece totalmente correcto que me una vale no me voy a unir a ninguna sino que los voy a intentar pagar me han rechazado bueno en el próximo turno lo soborno pero en plan bestia la verdad es que tenemos cubierta toda la entrada digamos marítima hacia hacia el mare internum con estos que tal me llevo cada vez peor supongo ah no cada vez mejor mira mejor oye ya está bien ya está bien con estos empeoramos con estos también empeoramos en algún momento me declaran la guerra lo tengo clarísimo eso pero con estos mejoramos pues va la que estamos liando allí con los sojones ala madre mía lo que he conquistado aquí es una muy buena conquista así que vamos a avanzar vamos a ver uy sacerdote ha subido nivel así a voleo y al espía hay que verlo investigar la corrupción coste de construcción hola que pasada de hecho de hecho este ya me lo puedo llevar de aquí este me lo voy a llevar de aquí me lo voy a traer a la capital porque esta ciudad tiene que estar produciendo una cantidad de ingresos brutal ahí la tenemos ahora producen menos porque me ha subido la corrupción por las conquistas nuevas pero bueno no está nada mal de todas formas que ganas de tener esta rama a ver ahora las condiciones de victoria si las reunimos todas creo que sí ahí estamos muy bien muy bien bueno pues cumplo todas las todos los requisitos de victoria lo único que no tengo es todo esto de aquí que bueno eso va a costar vamos a ver ya vuelvo a tener cierta influencia con el rey eso es bueno no con el rey o con el líder de la facción aquí les ha jodido que ponga este aquí arriba supongo no no vamos a poner hasta aquí perdón me molaría adoptar gente pero como no gano suficiente influencia pues no pasaremos de turno ahí están los francos y los sajones uff se están acercando se están acercando anda hostia provincia personal defensa contra agentes toma 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 acepto que bien todo el rato buscando algo así y de repente me lo ofrecen y punto que bien que bien asunto de estado vamos a ver de que se trata señores mi señor como recado hoy un puesto es tuyo que soy debo informarte vamos a razonar con ellos tenemos que ser un buen emperador porque si no este veis que pone aquí la crueldad personificada pues esto va empeorando cada vez más no me preguntéis porque mira lealtad menos uno todos los personajes propios vosotros podéis creer que esto sea verdad es que vaya tela es lo peor que podría tener yo aquí preocupándome de la lealtad y claro este está haciendo esta chorrada esta antes de que me la hayan entregado ya con sus 18 añitos ya viene con un hijo legítimo madre mía madre mía y no llego hasta ahí bueno de todas formas no se podría de todas formas a ver ¿cuántos ejércitos puedo reclutar? ah puedo reclutar dos más entonces puedo simplemente este mantenerlo aquí tal como está quiero ver cuánto me está costando tres mil y pico madre mía ¿y este? supongo que tres mil y pico sí señor lo que vamos a hacer es este lo vamos a mover a talento vamos a ver cómo queda esta ciudad esto hay que destruirlo esto hay que repararlo y hay que pedirle mientras tanto a los unos que estaban por aquí unos señores unos alianza defensiva no ¿y si te pago? igual si le pago mucho así que oh espera espera alianza militar pagos ofrecer pago mientras están en paz ¿verdad? sí sí se llevan hasta bien con los imperios con los occidentales vamos a ver así moderada pues yo bueno lo que más me interesa es que se unan a la guerra con estos venga que te pago y con una alianza defensiva baja un poco se vuelve moderado a ver bueno bueno pues prefiero que se unan a la guerra le vamos a pagar los cuatro mil que piden bueno pues le pagaremos más a ver únete a la guerra contra estos puñetas los pagos te los subo lo que haga falta a seis mil venga seis mil vale han aceptado mi oferta con lo cual ahora en teoría pues tenemos ahí un nuevo aliado contra esta gente bueno el siguiente turno supongo que intentaré sediar aquí esto habíamos dicho que no lo íbamos a convertir vale esto está todo bien madre mía es que además aquí hay buenas defensas bastante buenas sí señor son mejores de las que tendría yo estos romanos occidentales con esa buena defensa y no se consiguen defender bien con este si me pongo en modo fortificado no gano nada ¿no? por nada lo que vamos a hacer va a ser volver con estos a Scoopy y con estos a Diracchio al menos por ahora rebastecer tropas y esas cosillas y luego ya veremos lo que yo quiero hacer es venir con con este y con este a la vez y hacer un arrasamiento total de Italia mientras que intento ganar más dinero por otro lado a ver bueno igual ahora es un buen momento para hacer una tanda de pedir pasta a la gente por ejemplo a estos dame dinero moderado moderado si le doy a la cruz seguro que no vamos a pedirle 3.300 bueno pues pagame algo menos pagame que coger vamos a pedir 3.000 pues pagame 2.500 pagame 2.300 joder no quieren ¿eh? bueno ¿por unirme a una guerra? a ver contra Hispania ni de coña vale no saqué nada eh pagos al menos 1.500 ¿no? vale ¿con quién más me llevaba yo bien para pedirle dinero? vamos a ver con Mazun que además con estos hace poco he hecho un matrimonio estos son de los que daban mil y da gracias vamos a intentar 1.300 pero vamos que yo con mil la verdad es que me quedo contento muy bien zoom lázica es verdad pagos tú me tienes que poder dar algo más que los otros pues no 1.50 venga y mil venga solo mil no 800 quizás venga ¿qué más teníamos? teníamos Macran con los que estamos empeorando no sé ni por qué pero estamos empeorando sumamos 108 y nos restan 60 poco fiable progresista y oportunista ya verás tú esto es de Macran que mal rollo me dan yo en mi nombre le daré un bueno pues les pedimos mil hola 41.000 estamos locos venga muy bien buah qué pasada estoy pidiendo dinero a la gente ¿no? tú conviértete uy alianza defensiva no no conviértete en mi todo vasallos ¿no? te conviertes en mi alianza defensiva si te unes a la guerra con los afrígidas así ¿eh? se han unido a la guerra toma ya qué bien ¿no? y ya que estás dame dinero venga pues mil hola estos también me dan dinero qué pasada a ver después de estos ¿quién hay? ya los unos uy no no a los unos ya no igual a estos colaría a ver no, no con estos no cuela y para un regalo de mierda tampoco le falta bueno pues vuelvo a tener 6.000 eso se pone interesante me permite hacer ciertas cosillas por ejemplo mejorar estas ciudades cosa importante vamos a empezar por esta ¿cuánto alimento hay en esta provincia? poquito eso es malo vale entonces en lugar de eso lo que vamos a hacer es tengo 7 aquí necesito mejorar el tema de los alimentos el baño por ovejas no es que sea muy de alimento y ambos me piden 7 vale esto me da una buena pasta y esto me gasta 20 de alimento de los 53 que tengo 20 de alimentos de los 53 que tengo vale vamos a poner aquí otro cultivo más para en el próximo turno poderlos mejorar más pero de momento vamos a ir mejorando esta ciudad y en 5 turnos la tenemos que volver a mejorar todas estas ciudades las tengo que mejorar para que se conviertan en amuralladas porque si no va a ser un desastre los pastarñanos o no podemos comerciar estaría curioso comerciar con esta gente pero bueno los glutungas no sé hacia dónde están yendo de momento tengo aquí estas afrígidas y no sé si cargan la paz hola nada nada tú has querido a la guerra y ahora te tienes que tener las consecuencias señor yo creo que lo vamos a dejar aquí así que espero que os haya gustado si es así like, comentar y suscribiros nos vemos en el próximo capítulo